Continuamos con más información. Con respecto a las críticas y reclamos que hay por parte de algunos ciudadanos con relación a la tensión de la emergencia por parte de la Administración Municipal, Sonson TV Noticias habló con el alcalde Edwin Montes al respecto. Continuamos hablando sobre el desastre que ocurrió sobre la vía Sonson La Unión el pasado fin de semana, en la noche del sábado, a razón de las fuertes lluvias de los últimos días, de conocimiento público, los derrumbes que se presentaron sobre la vía en el sector conocido como Alto de Guayaquil. Y hemos invitado al señor alcalde, quien ha aceptado estar acá con nosotros, para hablar un poco sobre la situación, sobre lo que se presentó y su versión de los hechos también, a raíz de todo lo que ha suscitado este evento. Alcalde, bienvenido a Sonson TV Noticias. Gracias por estar acá. Bueno, Dayro, un saludo para usted y para todos los televidentes y muchas gracias por la invitación para que hablemos de ese acontecimiento fuerte que se dio por causas naturales y también para contarles qué estamos haciendo en este momento. En mayor medida ha suscitado, digamos, que muchos comentarios y otros aspectos, es porque funcionarios de la Administración Municipal, pues estaban en Santa Marta, digamos que en un tema de un paseo, pensando en un bienestar laboral, que personalmente, y mi opinión es, yo considero que todas las personas tienen el derecho, pues, a tener espacios de esparcimiento y que las empresas los faciliten. Yo incluso, pues, soy un promotor de ese tipo de eventos en SerpiCops, pues normalmente le digo, pues, a mis jefes que hagamos ese tipo de actividades. No le veo nada extraño y personalmente lo promuevo. Alcalde, digamos que ha suscitado quizás un poco de comentarios es por el factor de que no se actuó quizás de la manera correcta a raíz de que muchos funcionarios estaban en una actividad recreativa y lúdica y, como lo repito, pues, desde mi punto de vista se lo merecían y es justo que lo haga. Bueno, Dairo y televidentes, sí, pero les cuento, digamos, el tema completo. Claro. Cierto, completo. Efectivamente, este paseo de bienestar laboral se venía planificando desde hacía ya bastantes meses, algo más de un año, que incluso el año pasado no hubo esa actividad, pensando justamente en juntar el recurso para poder ir a una parte un poco más lejos, que para muchos funcionarios de la alcaldía incluso era nuevo. Hay muchos funcionarios que no conocían el mar o que jamás se habían montado en avión. Bueno, digamos que coincidió todo el tema de este fin de semana de bienestar laboral en el paseo con esta catástrofe, pues, que originaron las fuertes lluvias, especialmente en las veredas de Guayaquil, de la Morelia y de Aures. Pero, dejando claro una cosa, Dairo, yo fui y acompañé con los funcionarios que fueron, que fueron más de 100, esta actividad, pero dejé desde el día 25 del presente mes, digamos que se hizo un decreto donde dejaba alcalde encargado. Secretario de Gobierno quedó como alcalde encargado. Ahora bien, pasa toda esta situación y la comunidad me llama, me llaman 8 de la noche aproximadamente, contándome, pues, de la emergencia. Alcalde, hubo mucha lluvia, unos deslizamientos, y al parecer los deslizamientos taparon unos vehículos. Inmediatamente me comuniqué con el secretario de Gobierno, que estaba de alcalde encargado, me comunico con bomberos, me comunico, como efectivamente los funcionarios que operan la maquinaria amarilla estaban también en el paseo, entonces lo que hago es que busco un particular. Cuando busco el particular, me dice, alcalde, sí, ya vamos en camino. ¿Por qué razón? Porque en este momento, y ustedes saben que la carretera, pues, es del INVIA, si hay un operador que está haciendo los trabajos en esta vía, dentro del contrato que hay en este momento, está también el de atender las eventualidades que se presenten como estas, y habilitar y mandar máquinas para que habiliten la vía. Entonces, efectivamente, el INVIA se comunica con el contratista, y el contratista, entonces, consigue una máquina particular, que coincidencialmente, pues, hablamos de la misma, que es con el mismo muchacho que ha ocasionalmente contrato para atender situaciones cuando se presentan este tipo de emergencias. ¿Qué ocurre? ¿Y por qué, de pronto, la incomodidad de algunas personas que, de pronto, no conocen, pues, todo el contexto? Hubo muchos derrumbes. Realmente, hay derrumbes desde la vereda Venteaderos hasta la vereda Guayaquil. O sea, en la vereda Venteaderos, en la vereda La Morelia, en la vereda Cartagena y en la vereda Guayaquil, hay derrumbes. Cuando pasa esto, el INVIA también se comunica con la Unión, con bomberos de la Unión, y bomberos de la Unión, que además establece comunicación con bomberos de Sonsón, inmediatamente acuden al llamado por la gravedad, pues, de la situación. Y bomberos de la Unión, pues, le da para llegar directamente hasta el lugar de los hechos. Pero bomberos de Sonsón, no le es posible llegar directamente hasta el lugar donde hubo mayor dificultad, porque efectivamente habían derrumbes de bastante proporción desde la vereda Venteaderos. Entonces, primero llegó la máquina, destapaba, seguía bomberos hasta el próximo, destapaba y seguían hacia el próximo. Y por eso es que apenas, no sé, a eso de las 11 de la noche aproximadamente, viene a haber posibilidad de llegar hasta donde está la emergencia mayor. Digamos que esa fue la tardanza, pero bomberos iba con su equipo, con la ambulancia, iba la máquina, pues, destapando los derrumbes, y afortunadamente, el bombero Sonsón estaba en comunicación vía radiotelefono con bomberos de la Unión, donde estaban en comunicación permanente frente a la atención especialmente de la gente que estaba perjudicada, pues, por la avalancha y por las afectaciones, pues, que se estaban dando. Digamos que esa fue la situación, pero la gestión del riesgo como tal, ah, bueno, y el hospital también, pues, efectivamente, se llamó para que nos ayudara con ambulancia, que también, pues, fue enviada, pero que también llegó con retrasos realmente por la situación de que los derrumbes impedían que llegara inmediatamente hasta el lugar de los hechos más graves. Entonces, el comité se activó para el tema de la maquinaria, para el tema de la comunicación con los operadores, para el tema de bomberos y del hospital, y se llegó tarde hasta allá, fue por eso. Digamos que es una explicación, pues, muy lógica y razonable de la cual además hay evidencias que lastimosamente generó que se llegara tarde. Afortunadamente, bomberos de la Unión pudo llegar hasta el sitio y atender con más prontitud como tal, especialmente los heridos, que luego fueron trasladados, pues, a hospitales, al hospital de la Unión y otro al hospital de aquí de Sonzón. Alcalde, ¿quién estaba al frente de la atención de este desastre en el municipio de Sonzón? ¿El secretario de Gobierno, que era el alcalde encargado? Bueno, realmente sí. Yo siempre estuve, siempre estuve pendiente. De hecho, ese día o esa noche me quedé en el hotel, no me moví del hotel, toda la noche pendiente, pendiente, pendiente de cómo iba, qué estaban haciendo, cómo iba la situación, si habían heridos, si habían muertos, porque dependiendo de eso, pues, lógicamente iba a tomar algunas decisiones. Y aquí estaba el secretario de Gobierno encargado, valga la redundancia, encargado, pues, de la situación también, llamando, revisando y estando pendiente. Esa, básicamente, digamos, fue la situación que se dio como tal el sábado pasado. Alcalde, el municipio tiene un plan municipal de gestión del riesgo para este tipo de eventos, por ejemplo, y otras catástrofes. ¿Usted considera que fue efectivo, que se aplicó a cabalidad como reza el texto en esta circunstancia? Sí, se aplicó y se llevó a cabo con lo que teníamos. Lo que pasa es que, sí, lamentablemente, coincidió, porque si no hubiese coincidido, pues, obviamente, yo hubiera mandado mis operarios y mis funcionarios a que más rápidamente removieran esos derrumbes para poder pasar hasta donde estaba el lugar más afectado. Pero la verdad es que, como coincidió, pues, había menos capacidad operativa frente al tema de los operadores de maquinaria pesada y una máquina, pues, fue la que abrió el camino para llegar hasta allí. Pero se activó lo que corresponde, que es el cuerpo de bomberos, pues, con toda su funcionalidad, que es buena, el hospital y la máquina para que aperturara como tal, digamos, los derrumbes que estaban en ese momento en la carotera. Que es lo más inmediato, cuando ocurre una cosa de estas, eso es lo más inmediato y lo que primero, normalmente, siempre hacemos, que lo hemos hecho, pues, en muchas veces. Pero esta vez la proporción de los derrumbes fue muy alta, fue muy alta porque son muchos, son más de 12 o 15 derrumbes que hay. Y eso hizo, pues, que fuera tan complejo llegar hasta allá. Si el tema hubiese sido no más allá, donde hubo la situación con los vehículos, lógicamente hubiésemos llegado, pues, rápido e incluso mucho antes que los bomberos de la Unión, por cercanía y porque inmediatamente nos reportaron, inmediatamente bomberos salió para allá. Que yo estaba, como le digo, muy temprano de la noche, cuando me llaman líderes de la vereda, sobre todo de la vereda Guayaquil, y me informan, pues, inmediatamente activamos toda la ruta. Otra inquietud y que dice la gente es, ¿cómo si fue posible que los camioneros, por ejemplo, llegaran de primero y atendieran la situación? No, pero eso no es lógico, porque es que la máquina iba destapando, ahí están las evidencias, la máquina iba destapando y el carro de bomberos iba avanzando. y así hasta llegar como tal al derrumbe. Ahora bien, otra cosa son los camioneros que vinieran de allá para acá, ¿cierto? Obviamente llegaban hasta ahí, porque hasta ahí no hay derrumbes en la carretera de Sonzón, entre Guayaquil y la Unión. Los derrumbes, digamos, que impedían el paso, eran especialmente entre Venteaderos y la Morelia, para llegar allá a Guayaquil. Alcalde, también se habla de que no hay una articulación entre los diferentes organismos, es decir, bomberos, hospital, defensa civil, bueno, etcétera, fuerza pública, que no hubo una articulación real que hizo quizás más efectiva la atención. ¿Hay una articulación entre estos organismos? Total, total, Dairo. Siempre que hay situaciones como estas, la comunicación, la articulación, la disposición de herramientas de las entidades es de 100%. De pronto en esta ocasión no estuvo el tema de fuerza pública, pero el hospital y bomberos y el municipio estuvieron en toda la disposición de actuar y de llegar a atender la situación en el menor tiempo posible, como ha sido en otras ocasiones. Hay la articulación y la buena relación es de 100% y eso ha permitido inclusive que podamos atender siempre situaciones en partes complejas y a todas esas hemos llegado. Y en este caso, pues, no fue tampoco la excepción. ¿Quién destapó, digamos, que la vía hizo la apertura? ¿Fue el municipio o fue el Invías? No, realmente el Invías. O sea, yo lo primero que hago, como no tenían mis operadores, es llamar al Invías, perdón, llamar, llamar, ni siquiera llamar al Invías, Dairo. Lo primero que hago es llamar al operador, a un operador que me ayuda con ese tipo de situaciones, que es un operador que está al servicio en este momento del contratista que está trabajando en la carretera. Entonces, en últimas, ese operador lo paga realmente es el Invías a través del contrato que está en ejecución en este momento. Alcalde, hoy martes, en la noche, ¿cuál es el estado de la vía, sonso en la unión que estamos grabando esta entrevista? Bueno, muy bien. Justamente vengo de allá a Dairo. Estaba haciendo, pues, un recorrido por... Porque las afectaciones no son solo, y las más graves no son solo allá en la vereda Guayaquil. Hay unas afectaciones muy graves en la vía Sonzón-Nabejorral y en una parte de la vereda La Morelia por una quebrada que se llama Cacho, o el Cacho, donde hubo también bastantes daños. En la vía Sonzón-Nabejorral estuvimos trabajando todo el día con maquinaria de la administración municipal porque estaban sin paso. Y en los demás derrumbes de la vía principal está en este momento entonces el operador, que es el encargado, porque está en el convenio, removiendo como tal estos derrumbes. Hay muchos, por lo cual no se han removido a todos aún. Y faltan, de hecho, faltan la mayoría. ¿Qué pasa? Son derrumbes de proporciones mayores con muchos metros cúbicos de tierra que, obviamente, pues, se demoran en poder ser removidos, pero al menos están trabajando. Hay paso provisional, hay paso, digamos, a un solo carril en donde están los derrumbes y el propósito es que este operador siga trabajando de manera que quite todos los derrumbes que hay en este momento obstaculizando la vía y que hacen que, incluso, genere riesgo porque hay partes que están muy estrechas y genera riesgo para todos los carros. Para concluir, ¿considera usted y para, digamos que para los televidentes, que se cometieron errores o no se cometieron errores en la atención de este desastre? Dairos, yo pienso que, pues, siempre habrán cosas que se puedan mejorar. Lamentablemente, coincidió con la situación de que los operadores y que los funcionarios estábamos allí en este otro lugar, lamentablemente. ¿Habrá cosas para mejorar? Yo no digo que no. Digamos que estoy contextualizando a la gente de cómo realmente fueron los hechos esa noche y diciéndoles que efectivamente se activó, pues, como corresponde los primeros auxilios para una situación como esta. Y que si no se llegó antes como tal allá, pues, es porque había demasiados derrumbes antes de llegar a la vereda Guayaquil. Pero, por supuesto, siempre habrán cosas para mejorar. Hubiese sido bueno también haber enviado de pronto fuerza pública que se hubiera vinculado a la defensa civil para que ayudara en el rescate porque el tema era de proporciones mayores. Obviamente hay cosas que se hubiesen podido hacer también de mejor manera, sin embargo, se hizo hasta donde más se pudo contando con lo que teníamos a disposición en ese momento. Porque veníamos con unos días de clima más o menos seco y mire, pues, estas fuertes lluvias que se dieron como tal el fin de semana de manera inesperada porque fueron aguaceros torrenciales. Y no solo allá, también tengo otras veredas con muchas dificultades, los potreros se volvió a ir la banca de nuevo, las cruces tapadas también con otros derrumbes de proporciones mayores, también por el mismo tema de las fuertes lluvias de los últimos días. Entonces, es un tema que en cualquier momento puede pasar igual, menor o mayor, con mayores proporciones. hay que estar atentos y buscar atender de la mejor manera posible estas situaciones que se dan por causas de la naturaleza porque así es, son cosas que no dependen de uno realmente. La atención sí, y claro, no hay responsabilidades con eso, pero son situaciones que se dan de pronto en la... En el momento que uno menos piensa, viene justamente coincidir esas dos situaciones esta semana, por ejemplo. Pero bueno, digamos que seguimos atentos, tenemos toda la maquinaria del municipio en buenas condiciones, tenemos todos los equipos de bomberos en buenas condiciones, igual que los del hospital, y atentos a cualquier situación que se pueda generar. Bueno, alcalde, nuevamente muchas gracias por estar en Sonson TV Noticias. No, con mucho gusto, Dario, muchas gracias a ustedes y saludos para todos los televidentes.